No van a tardar. Ahí está. Ahí está mis Diana. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, recuerden que siempre es buenas tardes. Buenas tardes para decir adiós. Ay, perdón, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿verdad? Okay, perfect. Welcome to the class, everyone. Welcome. Happy to have you here. Let's. And thank you for your punctuality as well because you're punctual again to the class. Yes. Not everybody is punctual, but you're punctual. Okay. Okay, thank you very much for being here because I told you yesterday, let's see, yeah, I told you yesterday that we needed to be here at 6.55 and I say 55 because I have another class at 8, right? because I have another class, right? So just to be patient with that and start on time. Si es posible, 5 minutos antes de las 7 para que no se estén contando los minutos desde entonces, okay? So thank you very much for your punctuality. Thank you very much for understanding that. And we're going to continue with the topics we were practicing yesterday. Demonstrative pronouns. You remember this and that, these and those, the prepositions of place and all of that, right? So we're going to continue with that. We're going to do like a review. But before we start with that, we're going to start with the attendance, right? What is your attendance? Okay, here we go. Remember, pueden decir present o pueden decir I'm here. Cualquiera de las dos formas es correcta para decirlo, right? Present o I'm here. Yo prefiero I'm here, pero ahí depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Let's go. Recuerden, audios apagados, a menos que a ustedes vaya a pasarles la asistencia, lo encienden, ¿verdad? Para que no tengamos ninguna... un meme viral, right? Something that goes viral. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here. Okay. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Let's get to the problem. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. I'm here. La Maris Leticia García Torres. I'm here. Erika Johanna Navidad Cortés. I'm here. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Okay. Fátima Larisa Melara Palacios. I'm here. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Griselda Sarayi Lara Menjíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. Present. Yasmín Elizabeth Rivas González. Yasmín Elizabeth. No. José Luis Escobar Ortoñez. Present. Jocelyn Magaly Berenice Rivera. I'm here. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. I'm here. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. I'm here. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Present. María José Cucufate Torres. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Present. Un segundo, déjame un segundo. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Present. Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Present. Rina Emily Sandoval Linares. I'm here. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here, teacher. Valeria Nicole Coreas López. I'm here. Wendy Mayrena López Escobar. I'm here. I'm here. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Okay. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. ¿Está Zulma? Okay, just to make sure. No tengo a Catalina. Fátima Tatiana. Jasmine Elizabeth. María José. Jamie Xiomara. And Zulma. Son las personas que fan. Okay. Well, as I was saying before, thank you very much for your puntuality. It's very important and I appreciate it really much. So, let's continue with the topic we were practicing yesterday. Just to make a review. Vamos a hacer un review. We were talking about demonstrative pronouns, okay? We have demonstrative pronouns to talk about objects or people that are near or far, that are singular or plural. So, for example, this book is one, meaning is singular, and it's close, so it's this book. That book is far, and it's singular. For plurals, we have these, 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 okay? These books. For many objects, plural, that are far, we say those books, those books, okay? Like, if you want to translate it into Spanish, these will be este, esta, esto. That, eso, esa, ese. These, estos, estas. Those, esos, esas. Zulma. Miss, me puso presente y se me había ido la señal, por eso no respondí. Ah, okay. I'm going to check that. Okay. Yo me acabo de conectar, porque acabo de venir a la casa. Okay, okay. Ya vamos a chequear eso, okay? Ya vamos a chequear las asistencias de las dos. Ya les voy a llamar ahí a otro momento. Okay, tenemos acá, les decía, This, singular, near. That, singular, far. These, plural, near. Those, plural, far. Right? So, based on that, we're going to do an activity. Okay? Let me give you the activity. These are these dos. So, if we have something that is singular. So, no question. Something is singular. Algo singular. Right? Something is singular. And it's close to me. Está cerca de mí. ¿Cuál es el demostrativo que voy a utilizar? What is the demonstrativo that I'm going to use? This. This. But if something is singular, but it's far. That. That. If I have more than one. I have two, three, four, five. And they are close to me. These. 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 Like a little bit of a Z. 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 Very similar to this, but it's these. Right? But if it's like one, two, three, four objects, but they are far. Those. 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 Correct. So, just to make sure, we're going to do an activity. I'm going to send you the link. Same. Quien está en computadora, por favor, comparta pantalla. Cuando estén en los grupos, ahorita no. Les voy a enseñar de qué trata. Ok. So, we have the mostrativo. This, that. This, those. My bed. So, we have two objects. The first object is close. The second object is far. In this case, it's mentioning this object that is close, right? Bed. So, it's close or near. And it's one, right? One. Only one. So, what is the demonstrative pronoun in this case? This. 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 This is close. It's close. It's close. It's close. This is far. This is close. Okay. Are, because it's a plural. Scissors. Books. So, is this, these, or those? This. These. These. Están cerca. Están cerca. Right? Scissors are close to me. Sunglasses. My sunglasses. Near. Far. So, what is the demonstrative? These. Those. 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 ¿Cómo, Karina? Está, para ahí, dijo que estaba lejos. Sí, mire. El que está cerca de la persona es el que está más cerca. Ah, ya, ya. Yo no había captado la explicación. So, it's, right? Okay. So, this activity is the activity you're going to do. As simple as that. You know, when you finish, the only thing you have to do, when you finish, you're done. You're done. Es como terminar. When you're done, you're going to go here. You're going to click on terminado. Comprobar mis respuestas. And you see? We have them correct. There you have the link. Ya tienen el link aquí. So, en Zoom. Si pueden, copienlo. Entren. You can go there to the link. One person per group is going to share the screen. Una persona per grupo va a compartir la pantalla. Yes. Esa persona es la persona que va a estar escribiendo. Los demás vamos a estar colaborando. We are speaking. Everybody has to be speaking. Un segundo, voy a jugar los audios porque me hacen un eco bien feo. Okay. Es decir, everyone is going to be participating in this class. Okay? But, one person is going to share the screen. Cuando terminen el exercise, when you finish the exercise, you are going to take a screenshot. Vamos a tomar el screenshot, la captura de pantalla. Y me la van a mandar al grupo de WhatsApp. You're going to send it to the WhatsApp group. Yes? La van a mandar al grupo de WhatsApp y me van a decir en qué sala estaban. Yo ya sé cuáles son los participantes que estaban en esa sala. No me tienen que decir los nombres. Because I know. Okay? Otra cosa, cuando terminen de hacer la actividad, lean, practiquen lectura, porque estoy esperando que terminen los demás. No se salgan y vuelvan a esta sala. Okay? Porque aquí no estoy yo. Ustedes están allá practicing. Yes? ¿Terminaron la actividad? Quédense leyendo, quédense viendo qué significa esta palabra. Reading, speaking, practicing, whatever. Pero no vuelvan a esta sala because in this breakout room no hay nada pasando. Y ustedes allá sí están practicing. Got it? Perfect. That's good. There we go. Let's join the breakout rooms. Let's join the breakout rooms. Thanks for staying with us. Hi. Let's join the breakout rooms. Let's join the breakout rooms. You can begin to see. Yes. Ladies, come on. Let'sogr真的 organizes for a long assurance. And let's go to what they have done. Soής de reacc variation. We have 我們'l entren Итак para challengers. Gracias. 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 ¿Lucía? ¿No se logró unir? ¿Hello, Lucía? Hello. ¿Hello? ¿No se logró unir? Hello, Lucía. ¿Hello? ¿ זה Rabinal? ¿No se logró unir? ¿izing queordu? ¿No, Rubén? ¿Entás no? Gracias. 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 Es que estaba... Esperen, me voy a volver a intentar. ¿Y si nos manda el link al WhatsApp? Aquí está de nuevo. Gracias. Estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Ya lo estamos viendo. Sí. Ya. Vale, pues ya lo estoy compartiendo. Sí, ahí estamos, excelente. Ok. Va, empecemos entonces con la primera. Faltan un montón todavía. Aquí sería Tisba. Don't worry, que hay algunos que van empezando. Don't worry. ¿Qué quiere decir? Dos. 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 Tisba. licenciada hello dice que yo tuve un inconveniente con la señal y automáticamente me salí bueno me sacó de la sala 2 no sé si todavía estarán ellos en el grupo o yes ahí están ahí te lo envío están lejos yo creo que no nos equivocamos yo creo que tal vez felicidades ahora yo tenía duda en esto ustedes son bien expertas ahora quiero que me expliquen porque así como decía el compañero qué edad será para el que estaba cerca para singular para plural ayúdenme por favor a explicarme eso sí con mucho gusto este si tienes plurales plural es dos de dos o más ajá plural yes uy perdón perdón pensé que me había ahora ahora dos 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 os os tres dos 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 Gracias. 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 Fátima Hola mía, es que me desconectó y cuando quise entrar ya no pude Ok, vamos a esperar aquí porque todos nuestros compañeros ya están volviendo Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! For example, in, on, under, next to, behind, in front of, between, right? These are the prepositions of place. In, when an object is inside. On, when it's on top. Like sobre, right? You have to be careful with in and on, okay? In and on. Because in Spanish, we say the same. En, right? En. For example, yo estoy en la casa. Yes? That is, I am in the house. Because I am inside the house. Yes? Now, on is when it's on something, right? On. On. Not in. On. Okay? For example, the pen is on the table. On the table. If you say the pen is in the table, it's incorrect, right? Because the pen is not inside the table, right? No está dentro de la mesa. It's on, right? In. On. Again, in. On. Got it? So, in the house, on the table. Jennifer. In sería dentro. Yeah. And on. Sería sobre. Correct. But, you have to be careful because in Spanish, we use en. En la casa, en la mesa, right? And it's not the same in English. In English is in the house, on the table. Yes? Just be careful with that. Be careful. The other ones are different. But with those two, be careful. In. On. Under. Next to. Behind. In front of. Between. Between. Okay? So, I want you to grab something. Quiero que agarren algo que tengan cerca. En mi caso, va a ser este lapicero. Ustedes hay con el camarita encendida. Vamos a agarrar algo. Y vamos a hacer las prepositions of place. Ustedes van a poner este lapicero en el objeto, the object, con respecto a la prepositions of place that I say, okay? In front of. In front of. In. On. Next to. Under. 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 One more time. In. On. Between. Next to. Under. Under. On. In. Okay. Ahora lo voy a decir. No, no, no. Solo lo voy a decir. Ahora yo no lo voy a estar haciendo. Solo lo van a estar haciendo ustedes. Recuerden que la práctica es individual a quien les ayude a ustedes, no a mí. Okay? Vamos. In. Bien, 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 bien. On. Yes. Next to. Yes. Good job. Next to. Under. 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 Between. Okay. Good. Good. Excellent. Good job. Good job. Okay. I'm guessing that you're understanding this topic. I'm guessing. So. Vamos a hacer an activity. We're going to do an activity based on that. In this next activity, we have a cat and we have a computer. In this, we have a TV and a computer, right? So we have to say, where is the cat? For example, in the question number one, where is the cat, right? The, it is, you can say it is, or you can say the cat is, whatever. It is for animals, right? It is on the computer because it's on the computer. In number two, where is the cat? It is, it is under, under the computer, under the computer, under the computer, okay? So what are we going to do? Vamos a ir a responder estas questions a los breaker rooms, okay? So when we come here, voy a elegir participants que me digan las answers. So to tell me the answers, okay? Si pueden tomarle un screenshot y mandarlo al grupo de WhatsApp, that will be perfect. I will appreciate it. You can send it to the WhatsApp group. Okay, thank you very much. Si alguien lo puede mandar, I will appreciate that. Elisa. Yo lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp, please. Sí, Villa, thank you. Thank you, thank you, okay. Ahí vamos. There we go. There we go. Ahí están las invitaciones ya para que puedan unirse. You have the invites. Let's go to the breaker rooms. Vamos ahí, please. Gracias. Gracias. Hola. Se me fue la conexión. Se me fue la conexión. Se la volví a enviar, no le cayó. No, no la veo. Bueno, la voy a mover a la dos, pero no se me vaya a unir a la dos porque esa no es su sala, ¿ok? A la uno sí. A la uno, bye. Gracias. 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 Erika, what happened? Se desconectó, Erika? Sí, me sacó el internet. Lo tenía malo. Ok. Ahorita le envío un invite. Ahí está. Gracias. 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 ¿Hola? No. estará enfrente o está al lado está corriendo en las siete teníamos la duda si era in front of sería close o sea cerca está cerca o near y también tenía la duda yo con la cuatro si por ser dos computadoras está bien que esté en plural oh one is a tv and the other one is a computer so it's between the computer and the tv uh-huh okay entonces tenemos que poner ambas yes correct esa era nuestra duda yes yes gracias 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 y gracias gracias ok, so let's do it together, let me ask you, let's see ok, I'm going to ask you, where is the cat, Julia, I'm going to choose the participant, I'll tell your name and you have to tell me the answer, ok, you say the answer, for example, I say, Diana, where is the cat, Diana answers, it is on the computer, right, that's what you have to do, let's go, Pablo, where is the cat in picture number two, it is under the computer, excellent, thank you, Pablo, Pablo, choose the next participant, elixir the participant, Jennifer Esmeralda Aguilar, Jennifer Esmeralda Aguilar, Jennifer, where is the cat in picture number three, this is in the computer, can you say the sentence again, this is in the computer, it is the computer, it is, Jennifer, choose the next participant, Lucia Mejia, Lucia Mejia, Lucia Mejia, where is the cat in picture number four, Lucia, sorry, it is between, it is between, it is between what, it is between the computer, and the television, correct, Lucia, choose the next participant, Roxana, Roxana what, I think we have two Roxanas, I don't know, hello, Roxana, 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 here I am, okay, Roxana, where is the cat in picture number five, there is, there is the part next to you, there in the group, there in the group, what did you decide on the number five? front, 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 no, it is that I don't see in reality, but in the number five, you did not do it in the group? No, what happens is that we couldn't write it in the group, excellent, thank you for your help, it is behind the computer, right, good job, thank you very much, okay, I'm going to choose the next one, Damaris, where is the cat in picture number six, Damaris? It is next to the computer, next to the computer, now, two seconds, you have some questions about number seven, right, but in number seven, we can say it is near, que es cerca, o también podemos decir close, the computer, yo lo dejaría en it, it is near the computer, near, right, near, near, close, near and far, para decir cuáles demostrativos eran cerca y cuáles eran lejos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que near era cerca? ¿Sí? Sí, ma'am. Ok. ¿Para decir lejos? Far. Far. F-A-R. Así como estaba aquí, mire. Esto es lo que estaba explicando hace rato. Near, far. Near es cerca, far es lejos. Near, far. Near, far, near. Ok. Let's continue. Ok, we're going to do an activity with numbers because we have been practicing numbers. So I'm going to say a number and you write it in the chat again. Thirteen. 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 Yep. Thirteen. Excellent. Excellent, excellent. Thirteen. Ok, good, good. Ok. Just the numbers. Si solo escriben el number, that's correct. Thirteen. No. It's not thirty-seven. Oh, perdón, gris. Perdón, gris. Dice que no tenía los audífonos y escuché. No, es Thirteen. Thirteen. Sí, sorry. Don't work. It's okay. Ok, let's go with 41. 41. Entonces, no fue otro. 41. 41. Yes. One hundred and twenty-five. One hundred and twenty-five. Next. Three hundred and forty-two. Three hundred and forty-two. Forty-two. No fifty-two. Forty-two. Forty-two. Three hundred. Dije three hundred. Three hundred. No five hundred. Three hundred and forty-two. Three hundred and forty-two. Three hundred and forty-two. Now, I'm gonna say a year. Remember, when we have a big number in a year, we can separate it in two small numbers, right? Yes, you remember that. So, I'm gonna say a year, and you have to write the year. Nineteen ninety-four. The year is nineteen ninety-four. Excellent. Nineteen ninety-four. No ninety-eight. Nineteen ninety-four. Nineteen ninety-four. Nineteen. I'm gonna say another one. Nineteen seventy-five. Nineteen seventy-five. Nineteen seventy-five. ok 1975 miren para que no les copien ok porque yo siento que a veces lo que hacen es copiar el nombre que ya alguien mandó vamos a hacer esto se van a ir a donde dice enviar el mensaje y a donde dice para todos le van a dar solo enviar a inglés corporativo ok y ahí a mí solo a mí me va a caer el mensaje a sus compañeros y compañeras no ¿y cómo se hace eso? ahí donde dice enviar a ahí donde está escribiendo usted el mensaje ahí le va a aparecer a quien enviarlo correcto, así que lo están enviando ya el ejemplo alright, dice ahí José Luis lo van a cambiar, le van a dar click ahí donde dice todos y le van a cambiar a mi nombre yes, ahí estamos donde dice inglés corporativo, sorry ok vamos a escribir un year that is very important in history un year que es muy importante en la historia very important year in history a ver si saben let's see if you know about history 1492 1492 1492 yes, ahí me están llegando los mensajes yes, correcto yo no pude llegar a darlo a inglés no lo puedo cambiar aquí dice enviará pero no cambia es que dele sobre el nombre sobre el nombre dice a todos dele click ahí ajá pero no me sale le doy click pero no me sale tendría que ok, vamos de nuevo lo voy a repetir I'm gonna repeat one more time no, no es un año así como oh my god me están mandando años que no pero lo mandé a todos como nadie más lo está mandando ahí es así o no ya se dio cuenta que por cura pura copia ya, ya me di cuenta que era copia yes, yes I realized that lo voy a repetir no le puedo decir Lucía porque si no le van a copiar si es cierto y si no pues se van a confundir después I'm gonna repeat it 1492 1492 no porque me mandan 412 that's not correct it's 1492 can you tell me why is this year important in history el descubrimiento de América correct María José yes it's very important 1492 ¿pueden decirle a los compañeros qué año era? 1492 1492 1492 1492 1492 1492 ok ok now vamos con el siguiente año I'm gonna say the next year ok pay attention ¿sabe qué? le voy a hacer un favor a todos voy a mandar ahí hello y les va a aparecer mi nombre ven ingres corporativo dele click en la parte azul y de una vez les va a aparecer y solo me lo van a enviar a mí dele click traes como mi nombre para que nada más ahí respondan ok voy con el siguiente año 1992 1992 1992 correct 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 1992 good job I didn't say I didn't say I said 1992 1992 1992 1992 can you tell me why this year is important estoy haciendo estoy haciendo exactly 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 it's 1992 alguien puede decir qué año era 1992 correct that's when they sign the acuerdos de paz en el salvador let's go with the last one this is the last one the last one 1945 1945 Karina dígame 1945 1945 1945 miss como usted dice como usted dice que se va a ir a la otra clase y esta está bien amena pero va a llegar tarde la otra yes 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 no 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 unos minutos antes yes thank you pero gracias por recortármelo I appreciate it qué fecha es esa ok what happened what happened what happened in that year Maximiliano Hernández Martínez well but yeah yeah pin apart but what happened what is the most important thing that happened that year exactly that was the end of the second world war or world war 2 right el final de la segunda guerra mundial yes correct ahora comprobamos si saben numbers y si saben the history right good job excellent aplazamos sociales or not or english nothing or english or english or social studies bien voy a pasar voy a corroborar la última asistencia I'm gonna check less attendance okay I just wanna know Catalina didn't connect right Catalina is sick I know Fatima Tatiana is she here Fatima Tatiana no I'm here I'm here okay Jasmine Elizabeth Jasmine Elizabeth Rivas González nope no está okay María José Cucufate Torres I'm here okay and Jamie Xiomara Navidad Cortés James ¿no se conectó? no Zulma Natividad Alvarado Beltrán present okay perfect that will be it for today you guys recuerden recuerden que Jamie Navidad ahí está okay there she is okay remember that you have to work in the platform okay Rina tiene una question tell me what is the question it's okay it's okay Rina thank you for being here I appreciate that you're here gracias a mí okay mañana tomorrow vamos a hacer section 2 y el me term okay así que no se les olvide conectarse because we're going to be doing that si ya lo hicieron excellent good job but to the ones that didn't para los que no okay we're going to do it tomorrow yes a mí no me pasó lista Julia Julia no le pasé porque en la primera estaba okay ahorita solo corroboré lo que estaba yo también yes yes de último solo corroboro con los que no estaban al inicio okay have a good night see you tomorrow bye 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 good night bye bye